Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Algunas personas me han preguntado cómo se colocó una alarma en el TradingView para que nos pueda avisar lo que estamos esperando o haciendo para seguir nuestras reglas. Es muy fácil, bueno, el hecho es que primero tienen que decidir muy bien sus reglas. Lo que tengo aquí es que cuando el precio llegue al 1-1, obviamente, después de ejecutar la orden, el 1-1 quiere decir que cuando se hayan recorrido, digamos, en este caso tengo 47 pips de stop loss, cuando ya el precio haya recorrido, cuando el pips de pavo ahora llegaba al 1-1, entonces yo voy a mover el stop al punto de entrada para dejarme un break-even. Entonces, pues obviamente, pues es muy aburrido estar aquí pegado a la pantalla, haciéndole la espera a esto. Para mí es mucho más fácil colocar una alerta y la alerta, pues me va a llegar al correo electrónico y pues si tengo la abierta, entonces pues me va a apitar, eso es una pip, y listo. Entonces ya uno viene y mira como es lo que sucedió. Es importante que ustedes entiendan que la versión gratis de TradingView les permite colocar una sola alerta, pero pues la versión Pro les permite colocar 10 alertas. Entonces, aquí, lo que yo hago para colocar una alerta, normalmente lo hago con la semirrecta horizontal, ustedes le pueden colocar alerta a lo que quieran, si digamos yo quisiera trazar una línea de tendencia aquí y esperar que esa línea de tendencia se rompa, entonces cruce hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia abajo, una vez solita o una vez que la vela cierre por debajo, lo pueden colocar y es crear alerta. Entonces, a lo que ustedes quieran le pueden colocar alertas, en este caso me acaba de activar la operación del AUDUSB y yo lo que voy a hacer aquí es colocar la alerta en el 1.1. ¿Qué es lo que yo hago? Coloco aquí doble clic sobre el riesgo de beneficio, en el nivel de beneficio coloco 47.4, que es la misma cantidad de stop loss, ahí está 47.4 y eso me va a dar el precio, miren que como ustedes ven él se reduce, me da el 1.1 eso me va a dar el precio y yo copio este precio copiar y cancelo esto ¿para qué? Para que él vuelva a su nivel original después, como ya tengo aquí la semirrecta, la semirrecta la coloco y en configuración le pego el precio que yo necesito o el que yo quiero que el precio llegue ahí está, exactamente sería al 1.1 en el momento donde el precio llegue ahí entonces lo que hago es colocar la alerta voy aquí a la configuración de la semirrecta dice agregar alerta alerta en 4 horas de la semirrecta lo que quiero es que haya un cruce simplemente que la toque solo una vez y lo que hago aquí abajito es que le coloco lo que yo quiero que o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? entonces yo, australiano dólar 1.1 ¿qué es lo que tengo que hacer? break it no es nada más y creo la alerta espero que aparezca la crucecita y listo también puedo colocar la alerta del 2.51 que normalmente es aquí en el menos 27 entonces yo vengo aquí aquí está el 2.5 o en menos 27 yo también le coloco una alerta porque ahí normalmente el precio tiende a retroceder entonces cuando el precio llega aquí a menos 27 lo que yo hago es que coloco otra alerta adicional ¿listo? entonces ya ustedes deciden si lo ponen en el 2.5 o en el 27 a mi me gusta menos 27 el precio normalmente gira y aquí le pongo cruce solo una vez eso llegó al menos menos 27 h4 y listo ahí voy creando las alertas miren lo que sucedió digamos en el cat gen el cat gen que hizo el precio el precio llegó hasta el menos 27 y no llegó hasta todo el COVID ahí es donde yo tomé parcialmente la ganancia y ya lo resto pues está libre de riesgo ya sin mensajarito estoy en reacción y no hay ningún problema ¿listo? el negocio del antes también se activó entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo coloco aquí 34.1 copio el precio listo cancelo y este valor lo llevo acá a mi semirrecta perfecto y le coloco la alerta de cruce una vez por cierre no una vez solito borro esto JPY lo que voy a hacer aquí es 1 1 break even y listo entonces ¿qué pasa? yo ahí ya tengo la posibilidad de seguir con mi vida normal y tranquila en el momento que el precio llegue a esos niveles pues entonces me va a avisar y yo simplemente voy a hacer la gestión ya sea desde el teléfono o desde el computador dependiendo donde esté espero que les sirva si este video les gusta por favor compártelo para que más personas puedan aprovechar el contenido completamente gratuito recuerden mi nombre es Adesuñiga y nos vemos en el próximo tutorial chao chao